¡Galamos! 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 Dame mi balón. ¿Y ya te vas? No, me voy a quedar a practicar otro rato. Nos vemos. ¡Qué buen tiro! Si quieres te puedo enseñar. ¿De veras? Sí. Es más. Tengo un balón profesional que te puedo prestar. Vamos por él a mi casa. ¿Y por qué tan cuate si ni me conoce? No me la vien yo solo a su casa. ¿A qué? Mejor no. No. Prefiero seguir practicando yo solo con mi balón. Muy bien. Así se hace. Que no te dé pena decir no. Confía en ti mismo y... ¡Ojo! ¡Mucho ojo! ¡Mucho! 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 ¡Mucho!